Qué bello Nevado, es un perro que logró captar la atención de cientos de venezolanos al sumarse de forma espontánea al recorrido de más de 12 kilómetros para acompañar el cortejo fúnebre del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Su marcha no cesó durante todo el trayecto que lo llevó desde la academia militar en los próceres hasta el cuartel de la montaña, situado en la parroquia 23 de enero en nuestra ciudad capital. Actualmente Nevado fue adoptado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes brindan cuidados y atenciones especiales a este noble y peculiar escolta. Veníamos por ahí por una carretera, yo paré toda la caravana, la seguridad, ven acá por qué, porque vi una perrita, una perrita flaquita por la orilla del camino, la pobre perrita arrastrándose. Yo la veo, me tocó verla, otros la vieron, pero yo la veo y dije no, y pasamos de largo, yo dije para, 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 para la caravana, por qué, qué pasó, la perrita. Y tenía la patica totalmente fracturada en varias partes y se le había quedado así, bueno ya la están operando, hay que operarla, hay que acomodarle su patica, vale. El 15 de marzo del 2013, los ojos del mundo estaban atentos en todo lo que ocurría en Venezuela. Nuestro país daba su hasta siempre y para siempre a su comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. En medio de tantas emociones, un pequeño perro captó la atención de todos, pues espontáneamente acompañó durante casi 12 kilómetros la caravana de nuestro presidente. En cadena nacional de radio y televisión, todas y todos vimos a este amiguito correr entusiasta delante de la caravana que llevaba al comandante. El perro llega a la Fuerte Tuna o a la Academia Militar por medio de nosotros, ya que ese día nosotros íbamos a hacer ruta presidencial y pelotones de orden público que íbamos a armar desde la parrocha. Y nos dirigimos a Fuerte Tuna ya que en el Fuerte Tuna queda el Regimiento de Seguridad Urbana del Distrito de la Capital del Corte 5, que es nuestro comando directo de la Guardia Nacional. Él se va con nosotros. En el apuro y en el alboroto, no sé cómo se me extravió el momento del perro y no sé cómo llegó directamente a... a la Academia Militar. Me imagino que este perrito llegó por medio de un motorizado, por medio de un canal de camioneta, ya que este perro es conocido a nivel del área matriculitana de Caracas por todos los guardias nacionales. Brasón es el nombre de este carismático animalito que corrió junto al máximo líder de la revolución bolivariana por las calles caraqueñas hasta llegar al cuartel de la montaña donde fue adoptado por la Guardia Nacional Bolivariana. Enseguida, circularon las primeras fotografías de este peludo amigo junto a los efectivos de nuestra Guardia Nacional. Un brazón o nevado o guardián, como le dice el pueblo, tiene conmigo de aproximadamente tres años y medio y ha pertenecido a la parroquia de San Bernardino. Siempre me ha encargado yo de cuidarlo, yo siempre he sido su protector, por así decirlo, o su dueño, es el que lo adoptó. Pero también hay mucha gente en la comunidad de San Bernardino que está pendiente de él, como son proteccionistas, la misma comunidad, los niños y posteriormente los guardias nacionales. Actualmente este chiquitín es conocido como nevado, nombre que cariñosamente le dieron todos los venezolanos en honor al perro que perteneció a nuestro libertador Simón Bolívar. Mide 1 metro 10 centímetros y pesa 32 kilogramos. Tiene aproximadamente ocho años de edad, yo lo tengo desde hace tres años y medio, pero su edad son ocho años, ya es un perro bastante viejo pues, pero es un perro de guerra como le digo yo. Perro de guerra ¿por qué? Porque ha pasado demasiadas dificultades en la calle, ha sido envenenado, ha sido atropellado, ha tenido muchas peleas callejeras en busca de tener novias. Yo he propuesto que se cree una misión que se llame misión nevado, ¿con qué finalidad tendría esta misión? De rescatar todos aquellos animales que se encuentren en la calle, ya sean perritos, loros, gatos, monos, indiferentemente del tipo de animal que sea, me gustaría rescatarlo de la calle. ¿Para qué? Para que tenga un hogar, para que tenga una alimentación, para que tenga cariño y ¿por qué no? Para que tenga una familia que nos lleguen a adopción. Yo le pido a todas esas personas que están observando, que quieran a sus animales, que los alimenten, les den cariño, les den protección, los hagan sentir queridos, ya que ellos son seres vivos, son seres sintientes igual que nosotros. Señor, bienvenido. Bienvenido, señor. Elegante, ¿no? Ahí va. Ese perro de la cancillería, de Nicolás. No, Nicolás. Y este nevado que yo tengo aquí en mi pecho, que lo llevo en mi corazón, es una misión hermosa. Y hoy queremos, pues, agradecerle a Luis Figueroa por tan hermoso trabajo, hablándonos de nuestro amado nevado, ese perro luchador, como lo decía nuestro compañero allí, que ha pasado por tantas etapas y por tantos momentos difíciles. Y ahí está rindiéndole honor al presidente de todos los tiempos, nuestro amado líder, Hugo Chávez, y seguirá también allí cuidando a nuestro actual presidente, Nicolás Maduro, y dando el ejemplo a todas y todos los venezolanos de cuido, amor a nuestros animales. Un aplauso para la misión nevado. Desde nuestros contrastes nos sumamos, ya se los hemos dicho en muchas ocasiones a través de las redes sociales, y nos sumamos también para hacernos eco de todo el trabajo que ustedes vienen haciendo. Saludo, Omar Cruz, artista plástico de nuestra tierra, caricaturista, y del Miss Villalobos, integrante de esta misión tan hermosa, Adriana Zafán, también nos acompaña Andreina Avellaneda. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir. Gracias a ti por venir. Misión nevado. ¿Desde cuándo, Omar, tienen ustedes esta fuerza, este amor? Bueno, desde siempre me imagino el amor a los animales, pero ¿desde cuándo trabajando en función de que esta misión se haga una realidad? Bueno, mire, esta es una idea que yo vengo manejando hace muchos años, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero le puso el nombre Misión Nevado en homenaje al perro, o uno de los perros del libertador Simón Bolívar. Bolívar coleccionaba animales, y entre ellos perros, ¿no? Recordemos que él en sus campañas admirables, él cuando transitaba por los diferentes pueblos, recogía los perros de la calle y se los llevaba en su recorrido. Pero sí, la Misión Nevado nace como idea, producto también inspirado en las grandes misiones que ha impulsado la Revolución Bolivariana, como son la Misión Negra Hipólita, la Misión Barrio Adentro, y bueno, tiene un poco la comparación con la Misión Negra Hipólita, ¿no? En la calle como se hizo con la Negra Hipólita. Eso, sin duda alguna, nos deja también un legado para seguir trabajando en esta misión. Saludo a Aide Elmisa. Hola, bueno, esta misión va enfocada, primero que nada, en toda nuestra fauna venezolana. Nuestro principal problema son los animales callejeros, debido a que la gente no conoce de que si abandona algún animal en la calle, ellos sufren. Tenemos que concientizar sobre una tenencia responsable de mascotas, concientizar de que adopten, que no compren, que esterilicen a las mascotas, que es demasiado importante. Y bueno, eso se trata. Nuestra primera tarea es concientizar a la gente y sensibilizarla. Que sigan los pasos, el legado que nos dejó el comandante Hugo Chávez, para comenzar con esta misión, que es fundamental para acabar con todos esos animales que están sufriendo día a día en la calle, están muriendo. Y bueno, lo principal es esterilizar, comenzar a adoptar, es muy importante. Entonces le hacemos un llamado a las personas a que comiencen a adoptar a las mascotas y que las cuiden, que las protejan y que las esterilicen. Adriana, los objetivos de esta misión, ¿qué esperan ustedes del gobierno bolivariano y revolucionario y de todas las personas que siguen con mucho amor la protección de nuestros animales? Bueno, claramente, hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Claramente, hay una intención del vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, de ayudarnos a impulsar esta misión para ayudar a todos los animalitos de la calle, a todos los gaticos, a los perritos, para crear conciencia en la sociedad. Ya que somos una sociedad demasiado humanitaria, solidaria, como Hugo Rafael Chávez Fría, nuestro comandante eterno. Entonces, yo creo que todos debemos de aportar un granito de arena, de concientizar a nuestros hijos para ayudar a todos esos animalitos que andan por allí sufriendo. Todos los animales sufren igual que nosotros, sienten, padecen, respiran y los animales también tienen derecho. Entonces, nosotros, de la mano de nuestro gobierno bolivariano, queremos que nos apoyen y que nos ayuden para realizar jornadas de esterilización a costos muy económicos, más económicos que en clínicas para poder ayudar a poblaciones de escasos recursos y, bueno, en fin, es un servicio para todo el que lo necesite. Sería maravilloso que todos se unan a nuestra misión, no importa si eres de algún color, de lo que seas, lo que importa es que realmente el amor hacia los animales se note. ¿Cómo nos dejó nuestro comandante? O sea, es que ayer cuando yo colocaba en mi cuenta en Twitter que iban a estar ustedes con nosotros acompañándonos en la misión Nevada, ustedes no tienen idea de la cantidad de personas que forman parte de esa misión. Sí. Si a veces saberlo y conocerlo, que luchan todos los días como proteccionistas también de animales, a ellos les enviamos un gran abrazo. Sí. Y, bueno, vamos a seguir esa lucha por nuestros animalitos. Saludo también a Andreina. Es importante, un momentico, es importante. Le quiero enviar un saludo a todo el colectivo que siempre está combatiente con nosotros, ayudándonos en todo lo que son donaciones para los perritos, para los refugios, para los gatitos, en medicamentos, en todo lo que necesitamos. Es muy importante mandarle un saludo a todo el colectivo, a Tadeo Cosma que está enfermito y no nos pudo acompañar. Y, bueno, a todo el que se quiera unir a nuestra misión, bienvenido. Bienvenido porque necesitamos muchísimos voluntarios. Una mano hace más que dos, dos manos hacen más que cuatro. Entonces, necesitamos sumar gente. Todo el que quiera venir a aportar buenas ideas, a trabajar, como dice el poema de Julio Benedetti, en la calle Coba Coba somos mucho más que dos. Qué bello, María Benedetti. Nosotros saludamos a Andreina y una de las solicitudes que hacían por las redes sociales es tener espacio como un barrio adentro, decía una señora veterinario, que ayude a todos estos animalitos de la calle. Aparte de esta solicitud, ¿qué otras solicitudes hacen ustedes para que esta misión se convierta más allá de una palabra en un hecho en todo el territorio nacional? Claro. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Es importante también crear refugios y tener voluntarios que sean veterinarios o estudiantes de veterinaria también, para que al momento, porque ¿qué pasa? Se rescatan los animales, necesitan una atención médica preventiva o si alguno está enfermo, pues por supuesto para curarlo. Y una vez sanos, llevarlos a refugios y promover la adopción, precisamente para que en algún momento, en algún punto, ya no se necesiten más refugios, simplemente si cada venezolano o venezolana adopta un animal de la calle, pues fácilmente se acabaría ese problema, o bueno, ese problema no, esa tristeza tan grande, que da cuando tú vas por la calle y ves animales muertos, animales enfermos. Este también, bueno, queremos que nos apoyen para, claro, es un tema delicado esta cuestión de las coleadas de toros y corridas de toros, pero es importante atacarlo, porque el presidente también lo dijo una vez, aunque ya enero soy, no me gustan ni las coleadas ni las corridas de toros. Y nosotros respetamos, pero yo lo digo abiertamente, para mí no es un deporte, pero bueno, si está dentro de las líneas, uno respeta. Exacto, es crear conciencia, es que las mismas personas digan, oye, es verdad, tienen razón, es mejor que no maltratemos a estos animales y simplemente pues podamos disfrutar de ellos normalmente. Nosotros vamos a seguir compartiendo con ustedes en esta mañana, luego de esta pausa, además porque Omar Cruz nos tiene muchas cosas que contar de esta misión, él también carga el Morral de la Patria y de seguro dentro de ese Morral está la Misión Nevada. Seguro que sí. Vamos a la pausa y ya venimos. Abril sigue siendo el mes de la victoria. El Consejo Nacional Electoral procede a proclamar como presidente de la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano Nicolás Maduro Moro para el periodo 2013-2019. Le pido al comandante Chávez que no me deje solo, sé que no me va a dejar solo, que me bendiga, que me acompañe permanentemente. El socialismo es lo que se construye con amor, un ser humano distinto es aquel que sabe amar a su patria, amar a Chávez, a Bolívar. El hijo de Chávez representa la continuidad del sueño del comandante supremo, construir la patria socialista. Me siento muy orgulloso de ese autobusero y metrobusero como Nicolás. Y ese muchacho viene de barrio porque él es de los pobres. Y tengo la certeza que Nicolás Maduro va a ser uno de los mejores gobernantes que vamos a tener aquí en Venezuela, el después del comandante Chávez. Solo el pueblo, fuerzas armadas, instituciones, unidas y unidos, somos Chávez, somos patria, somos revolución, somos futuro. Soy el primer presidente chavista después de Hugo Chávez Fría. Y voy a cumplir plenamente su legado de proteger a los humildes, de proteger la patria, de cuidar la independencia, de cuidar la democracia, de construir el socialismo como el futuro grandioso de este pueblo. ¡Hasta la victoria siempre! Venezuela, conocerla es tu destino. ¡Pregonando conciencia! Mi pasión es el baile callejero. Mi sueño es representar a mi patria y dejarla bien en alto en cualquier lugar del mundo. Cada día que seguimos nuestros sueños, hacemos que nuestra Venezuela siga avanzando. Yo soy Venezuela, un país feliz. Hoy, 23 de abril, se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Libro, valga la redundancia. Este día es una fecha simbólica para el mundo entero, para la literatura, para el mundo de las letras. Un día como hoy, en 1616, murió Miguel de Cervantes. También recordamos que el 23 de abril es una fecha de nacimiento también de otros prominentes autores, para nombrar tan solo alguno de ellos, Manuel Mejía Vallejo. El origen de esta celebración se encuentra en Cataluña, España, donde es tradición regalar una rosa y un libro todos los 23 de abril, fecha que coincide también con San Jorge. En Venezuela, desde la llegada de la Revolución Bolivariana, diversas ferias se han creado para llevar la lectura al pueblo. Una de las más grandes, la Feria Internacional del Libro, que año tras año concentra el mayor número de autores nacionales e internacionales. El Día del Libro fue declarado por la UNESCO desde 1995. Venezuela, sin duda alguna, una tierra que lee, que siente y además que hemos sido motivados por ese líder eterno, Hugo Chávez, en Revolución. Todos nuestros compañeros y compañeras siempre deben tener un libro al lado de la cama, no solamente de adorno, sino para leerlo y sentir esas letras que nos dicen que abrir ese pensamiento. Sigo yo hablando en esta mañana de la misión Nevado y Omar Cruz, tienes que también darnos algunos, digamos, campos que ustedes quieren abarcar, esos objetivos planteados por esta misión, de modo que también todas las personas que se quieran sumar, pues lo hagan a partir de hoy. Claro. Bueno, yo quiero aprovechar primero que nada, recomendar esta lectura. Esta es una lectura necesaria, porque hay mucha gente que dice yo soy Chávez y realmente no se han leído los objetivos del plan de la patria. Yo tuve el honor de ilustrarlo por petición del comandante presidente y me lo leí, lógicamente. Y entonces, leyendo el quinto objetivo, ahí es donde cuadra perfectamente la misión Nevado. ¿Por qué? Por muchas razones, porque nosotros no queremos abarcar solamente que la gente vea la misión Nevado como rescatar a los perros de la calle y solamente, ¿no? Ni jornadas de esterilización, vacunación. Nosotros queremos abarcar mucho más. De hecho, cuando hablé con Nicolás Maduro, el presidente, me dijo a mí que no quería nada micro, que quería algo macro. Porque le planteé todos los objetivos que nosotros queremos trazarnos allí, que van desde brigadas policiales, caninas, donde se vele por la seguridad de esos animales, cementerio para mascotas, una cátedra en la Universidad Bolivariana de Veterinaria Popular. También crear una especie de módulos de barrio adentro, parecidos, ¿no? Anoche diseñamos un diseñito que era como la casita de Snoopy, algo así, donde se coloquen allí módulos veterinarios, totalmente gratuitos, igual que las misiones de barrio adentro. De manera que, bueno, te puedo decir muchísimas cosas que abarca la misión, porque el plan lo exige. Porque crear conciencia no se hace solamente recomendándola con un papel, sino desde la casa misma. Y bueno, son muchas, son muchas las cosas que nosotros como misión tenemos que enfrentar. Y lógicamente eso abarca el quinto plan de la nación, que tiene que ver mucho con lo ecológico, ¿no? Así es, ¿no? Y es que no es un acto de compasión, sino de justicia. Lo decía también un líder y protector también de animalitos, Tom Regan. Y nosotros queremos también hacer un llamado de atención. Y yo quiero que sean las muchachas que lo hagan, porque también nos llegó por las redes sociales, que hay personas que están pidiendo dinero para ayudar la misión. Y esta misión no tiene dentro de su línea de acción esa. Es importante recalcar a todos nuestros televidentes, a toda la población y a todos nuestros futuros voluntarios que quieren formar parte de la misión de Vado, que nosotros por ningún medio estamos ni colocando cuentas, ni pidiendo dinero. Quien esté pidiendo dinero a nuestro nombre es falso, es totalmente falso. Nosotros no estamos pidiendo dinero. Eso es importante que lo tengamos, porque siempre están las personas aprovechadoras y malintencionadas que quieren hacer negocio de todo. Bueno, producto de ese sistema también capital. Hablemos de esa Declaración también Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la UNESCO. Hay de los derechos de los animales. Hay muchas declaraciones en el mundo, muchas reuniones, fundaciones, proteccionistas. Pero más allá de seguir creando, digamos, esfuerzos individuales, yo pienso que el colectivo es el mejor. El llamado que ustedes hacen a todas esas fundaciones, sobre todo acá en Venezuela, que tienen años haciendo un trabajo hermoso y que son necesarias para esa creación macro que dice Omar Cruz de la misión. Bueno, es importante que sepan los objetivos de nuestra misión. Los pueden encontrar en nuestro blog, misionnevado.blogspot.com. Ahí aparece mejor explicado qué es lo que estamos persiguiendo. También estamos en las redes sociales, misionnevado, arroba misionnevado por Twitter y misionnevado por Facebook. Y también creamos un correo, misionnevado2013.com, que es para recibir los datos de los voluntarios. Además, sí, bueno, también vemos, nos han enviado muchos proyectos. Y esa parte es muy interesante porque hay personas que están organizadas desde hace tiempo y nos tienen proyectos donde ya tienen terrenos, planos de los refugios que van a ser todos. O sea, simplemente, bueno, necesitan, obviamente, ayuda, recursos. Y todos esos proyectos que nos han enviado nosotros los evaluamos. Y, bueno, hoy el día que ojalá pronto se conforme la misión de evado, pues ya esas personas que tienen ese proyecto realizado, bueno, vamos a ayudarlo, vamos a hacerlo, vamos a trabajarlo. Y, Delmi, hasta el momento, ¿cuántos voluntarios dentro de la misión de evado? Han ya salido bastantes personas a apoyarnos. De verdad, estamos muy agradecidos y queremos enviar también un saludo a todos esos voluntarios que han trabajado fuertemente con nosotros, han asistido a los refugios, a jornadas de alimentación, a jornadas de baño. Queremos hacerle un llamado a todos, de verdad. Estamos muy agradecidos con cada una de las personas que se han unido a nuestras páginas, a nuestra cuenta de Twitter, que ha subido la cantidad de personas. Ya vamos a 5.000 personas en tiempo récord. De verdad, estamos muy agradecidos. Hemos tenido demasiado apoyo, que no nos imaginamos. También, gracias al perrito que acompañó al cortejo fúnebre del comandante Hugo Chávez. Desde que ese perrito salió, bueno, la misión de evado, es un boom boom grandísimo. Y bueno, a él es al primero que tenemos que agradecerle, de verdad, porque él nos hizo conocer esta misión muchísimo. Qué bonito. Hablemos de esas jornadas, si tienen alguna jornada de vacunación por estos días. Por ahora, estamos ayudando al refugio de Caricuado y a los refugios más necesitados. No sé si conocen muchas personas del refugio de Caricuado. Es un refugio que tiene más de 50 perritos y es un refugio de lata y de madera. Entonces, esos perritos comen es gracias a las donaciones que nosotros y otros proteccionistas y otras fundaciones le hacemos. Esos perritos comen una vez al día. Entonces, nosotros siempre, por nuestro Twitter, por nuestro Facebook, por nuestras redes, estamos llamando a jornadas para recolección de alimentos, tanto para este refugio como para otros refugios. Dejo los minuticos para el cierre en la voz de Omar. Bueno, yo creo que todas las personas, todos los voluntarios que quieran participar en esta misión, vamos a arrancar con una etapa muy importante, que es la etapa del censo. Vamos a hacer un censo nacional de todos los animales que existen y para eso necesitamos la unión y la conformación de las comunidades, ya sea crear nuevas redes sociales, nuevas comunidades, donde ellos vayan a ayudarnos con ese censo, porque es sumamente importante para nosotros saber cómo abordar después en cada sector esa problemática. Qué bueno, bueno, vamos entonces a apoyarlos desde esta tribuna cultural. Ya saben, toda la información que tengan y sea necesaria promocionar, estaremos aquí. Muchísimas gracias a Omar, a Idelmis, a Adriana y a Andreina y a todos los que siguen a través de la cuenta en Twitter, arroba Misión Nevado, y que se suman al voluntariado. Esos amigos jóvenes veterinarios que están en formación, que ya están graduados, bueno, vamos a regalarle también cosas maravillosas a nuestra tierra y solamente me queda decir que Viva la Misión Nevado ya es una realidad y sabemos que va a ser así. Gracias. Vamos a la pausa y venimos con más. Gracias. Gracias. Gracias.